Música Muy buenas a todos con el Master of the Minion al aparato para jugar una nueva partidita de Nota Hero y bueno, la verdad que estoy ahora mismo en una fase un poco un poco complicada, vale, porque bueno, ya veis estamos en el nivel 10 y a partir de aquí es donde se ha puesto todo lo hardcore en plan bien, vale, la pantallita que tenemos es un poquito complicada, vale Equipo, estado de total emergencia, una mierda tan grande que he tenido que traer a este adorable cachorro joder, la verdad que el Pug mola, eh, nuestra campaña de postres ha traído la atención del propio Upgrade, Upgrade es el tío al que tenemos que matar, vale, o sea, miedo, rehén, pistola mal, malito, vale, ha tomado un montón de rehenes y exige que dejemos de hacer campaña en el Red Dream Park claro, rendirnos ahora sería bastante penoso ¿qué dirían nuestros potantes si nos retiramos al mínimo problema? vale, pues rescatar y matar bien, creo que se va a ser en esos juegos, o sea, tampoco vamos a rescatar esos rehenes y a matar a sus captores sería un bombazo, vale en ese edificio retienen como unos 5 rehenes, vale, contamos con 5 solo necesitamos que sobreviva uno para que la historia ya valga pero mejor que sobrevivan todos, vale hay que rescatar, o sea, 5 solo tienes que colocarte cerca y yo usaré mi teletransporte para sacarlos de ahí parece que hay un par de apestosos perros en el sótano procura atraparlos ya sabes como adoro a los perros si sacamos esto adelante será un impulso fantástico para nuestra popularidad en la zona seguro que upgrade se quedará hecho polvo al ver que no nos rendimos tan fácilmente bien, ¿quién se apunta? vale, pues entiendo que vamos a tener que hacer la partidita no sé si coger a Jesus, pero es que Jesus muere a encuentro de meter una macho y Steve hace barrido a enemigos y recargas rápidas y es preciso nada, voy a llevar a Samantha que es la Jarco para este tipo de misiones rápidas misiones de rescate, Samantha vale, ahí ya estamos viendo que hay un rehen o sea que, os pido con que no nos pillan vale, tendremos que entrar como siempre pasa con nuestras misiones de rehenes tendremos que intentar pillarlos por la espalda para que se mueva, efectivamente, y se aleje vale, los perretes por lo que veo están con los hombres toro estos vale, nueve balas yo creo que son bastantes para poder matar a este tío o sea que si vamos con el cargador lleno deberíamos de conseguir matarlos pero supongo vale, hay una que pone vea la cabina de teléfono, se va a acabar ya no sé dónde está la cabina de teléfono no, no, no vale, repitamos yo como me ha podido pegar un disparo ahí en el aire si ni me ha visto si soy una sombra ahí vamos vale, otro tenemos nueve balas vale, de momento estamos asegurando los disparos o sea, disparo corto a la nuca básicamente vale, vale, vale los primeros disparos los he pegado ahí contra la pared no os creéis que hayan ido ahí súper potentes y dándole a todo que no, que no vale aquí vamos a por este vale, si entro por aquí me van a pillar así que vamos a subir por aquí vale vamos a recuperar un poquito de vida porque si no hombre, por fin me dan algo high cap vamos a ver no me acuerdo yo de que iba lo del high cap vale, ya está perfecto vale y ahora desde aquí allí, ¿no? vale, me he subido de presa y corriendo porque es que he visto que había ahí rehenes naa mierda vale maravitupendo lo que pasa es que tengo la vida a mínimos vale, pues me falta para encontrar un perrete presupongo a esa rehenes también le han hecho un agujero nuevo para respirar dios, dios, dios esperate, esperate que eso está ahí demasiado demasiado pletórico, ¿no? que me estás container baja, baja, baja eso está demasiado hardcore para pasar por ahí tú uf madre mía quita, quita león vale, perfecto ya está vale desde aquí podemos saltar allí vale vale vale, ahí está lo del banilor pero no tengo los perretes los perretes tendrán que estar más abajo porque me faltan todavía perretes a ver vale, aquí hay otro rehen podemos bajar por aquí vale, por aquí vale, por aquí hacia abajo hay más o sea a ver uf, uf madre mía es que le pegas tope uf madre mía vale, ya está ya está ya tengo a los perretes no sé a partir de aquí que nos puede quedar pero bueno vamos a venir para acá esto creo que es la parte del principio o sea que tendré que subir ¿verdad? sí esto es el principio vale vamos a subir subimos desde aquí cambiamos de acera que lastra no se puede llegar ahí arriba voy a pasar de esos rehenes evidentemente porque bueno es que creo que no puedo pasar de ellos a ver ya a ver realmente me da me da un poco igual el rehen ¿no? porque una vez que una vez que ya no has conseguido el logro creo que ya te da un poco igual pero pero bueno por lo menos por si acaso hey hey hasta el último vale eso todos los podemos dejar por ahí ya voy a intentar no meterme en batallas innecesarias ¿vale? vale llevamos una fat boy que eso nos va a venir muy bien para esta zona a ver si el banilor le apetece nos recoge pero no le apetece ¿verdad? no aparece todavía el botón de exit vale maravitupendo esto es lo que me da un poco miedo vale voy al banicóptero vale ya me dejan ya me dejan perfecto venga pues vámonos vale bueno por lo menos lo hemos completado no está mal priminister solamente hemos hecho lo de encontrar a los perros pero bueno Sam haces las negociaciones de secuestro con un asesino humorista de los fundamentalistas agnósticos esos reines a los que rescataste con vida han hecho la declaración televisiva más empalagosa sensiblera de la historia con lágrimas y todo le contaron a todo el mundo lo horrible que es estar secuestrado buen rollo no da no y que los captores los lamieron y luego lo colgaron en youtube youtube en fin me aseguré de que todos ellos llevaran camisetas guapas del vanidor durante la entrevista que tiraya tope y de que todos mencionaran lo guays que éramos por salvarles ahora que tengo el mundo me está tirando el cable y me resulta un poco incómodo a todo esto date prisa Sammy que tenemos que ir a reunirnos con los malos malosos para la misión de mañana vale vamos a verlo equipo bienvenidos a la operación sufrimiento descoracionador del gerbo baje de buen rollo transferencia de secretos alguna de mis fuentes de la banda de los escrotomoteros le han contado un secreto tremendo germín upgrade tiene un gerbo muy valioso para el que intenta pedir un rescate a los malos malosos ¿quieres dejar de tirarme del cable? por favor y también es cierto que un batido con tropezones de gerbo es tres veces más jodidamente delicioso vale vamos a secuestrar a ese ridículo gerbo y se lo va a comer básicamente y arruinar los estúpidos planes de rescate de upgrade vale después nos iremos al patio de green y nos haremos un brutal batido de gerbo para todos esta tarde de fiesta en casa de mi madre habrá batido de gerbo gratis y tarta de paz para todo el mundo tarta de paz quien quiere probar suerte vale la madre está ahí a la derecha bien vamos a ir con jesus vamos a probar probable atrás esto venía muy rápido por mi verdad vale ahí hay un tío con ganas de explotar cosas verdad vale 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 a ver mata a todos y consigue el bono de 13-10 vale es que no he mirado ni lo que me pedían así que vamos a ello me voy a mirar por aquí por si acaso hay alguien más que sí que se acaso y que es bastante probable que me lo pidieran igualmente o cócteles molotov eso me va a venir muy bien para esta zona vamos a ello vale perfecto maravitupendo podemos seguir subiendo vale eso de ahí lo van a reventar y en cuanto lo revienten vale no te caigas ahí está perfecto vale tengo el rico sol todavía así que ahí estamos vale estupendo y que me dan por aquí minas vamos a cargar jodale 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 vale ya está eso era todo yo pensaba que había más por aquí bueno venga sigamos subiendo oh me dejo ahí una planadita como un algo vamos a ir a por ello vale granadas sí señor vamos a subir ya está perfecto y por ahí nada más que matar este es que tiene un cargador de putísima madre venga a ver subí perfecto me acabo de limpiar ahí a un montonazo de golpe ojo porque vienen más ¿verdad? no 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 oye 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 jesús vale 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 o sea que de vez en cuando van saliendo como como más tropas ¿no? que van viniendo ahí en plan que yo creo que no cuentan ¿no? vale perfecto no mierda me he equivocado de botón bueno no vale perfecto madre mía jesús este es el el amo de la destrucción aparte que patina que no veas no 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 te pongas a cargar ahí jesús vale esa parte se me va a dar mal no pero mola mola hacerlo con jesús la parte esta mola mucho super super rápido el colega carguemos el problema es que no me acordaba que este se para cuando carga le pasa solamente a samantha es la que no la que no necesita cargar muerete ahí vale y me voy a guardar un costal muerto ahora es ahí está perfecto recargando vamos a por este yo creo que esto como te entretenga demasiado te tiene que poner la cosa bien gorda no me pilláis ni de coña todo vale perfecto eh aquí hay cosas para coger vale dos minas perfecto vamos a poner aquí una y aquí otra vale perfecto cogemos por aquí esto granadas serán esto correcto y exacto y sigamos subiendo bien mueren y con esto oh que es esto un gatete un gato bomba vale he muerto porque he muerto he muerto porque todos han muerto muy poco tiempo bueno yo no sé cosas que pasan tampoco tampoco es que sea yo aquí un experto en como como evitar morir vale perfecto ay me molaría que me dieran a mi una metralladora esa porque a mi no esto es easy y ahora perfecto vamos a poner como soy tonto en el cargado claro vale ahí vamos dispara rapidito también vale minas una mina con una que es suficiente perfecto hemos gastado las minas y podemos seguir ¡es un gatobomba! ¡no! ¡no! ¡uh! madre mía pensaba que ya liñaba directamente a ver vamos a subir ¡no! 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 me pillaba vale ya está ya está ya está ya está ¿y ahora qué? subimos por aquí ¿cuánto le puede quedar a esto tío? ¿por qué? he tenido que acabar con la mitad de la población civil ya vais a subir ¿verdad? sube 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 ahí estamos vale perfecto os vi llegar a ponerle la puerta que se me hace ¿qué más pupita hace? vale y por aquí van a venir unos cuantos ¿verdad? vámonos vámonos venga ¡no! 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 que te pones ahí todo cedón a matar y luego después de pronto resulta que con nada te matan también ellos perfecto hemos salvado los 3 molotovs que no los voy a necesitar ahora tampoco porque para matar a este me basto y me sobro lo vamos a gastar en breve lo que viene siendo ahí perfecto me faltan 2 aquí al fondo quítate es lo malo de cargar en el sitio somos felices y repetimos me quedan dos molotov y más que suficiente para lo que tengo que hacer ahora vale perfecto carguemos y llevamos dos minas que son las que vamos a utilizar vamos a poner aquí a morir chavales vale me queda una mina las minas es que yo creo que si la gastas ahí tampoco te pasa nada porque realmente lo que necesitas maravitupendo estamos a full de granadas y mal de vida madre mía cuando me pongo a matar es que no paro vale perfecto tiene otro que va todo despistado vamos a esperarlo vale perfecto y ahora vale perfecto venga vamos a verlo uff tengo que ir rápido vale ya está ya está yo creo que a partir de aquí podemos empezar a salvar vale porque tienen que ir bajando y van bajando más o menos un grupete vale perfecto vale perfecto ya está dos me quedan aquí perfecto ahí está el gerbo vale por aquí ya parece que ya no hay nadie o sea han bajado todos entiendo salido y apañado mata a todos bueno lo de finalizar en menos de 140 segundos hay que ir a correr pero está bien y lo de 10 muertes en 20 segundos hubiera sido la parte del final pero bueno este es mike mike es un viejo amigo de un fumadero de crack mirar el ojo vale o sea está ahí tiqui 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 es el segundo mejor asesino que he conocido aunque no es de los disparo preciso mike es una leyenda con la escopeta recortada ay dios odio la gente en el disparo preciso y en su curriculum también dice que le encanta apuñalar a la peña en los ojos super bien de buen rollo es vegano pero si tenemos pescado hará una excepción ah ah ese es muy majo eh creo que encajará a la perfección en el club de fans del bunny dog vale lo voy a dejar aquí esta ya ni la voy a leer vale vamos a pulsar para mutir porque lo vamos a dejar aquí nos quedamos en la pantalla 12 vale bueno pues nos queda todavía un poquito ya veis que el nivel de efectividad ha bajado bastante vale o sea ya nos dedicamos prácticamente a pasar la pantalla pero porque se ha puesto muy hardcore ah por cierto mirar que guapo tío eso no me había fijado mirar la plantita tiqui 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 va creciendo y se deshace oh que ganas tengo de de ver que que más que más animación este en esto y el calendario evidentemente también se va marcando y toda la historia que guapo cosas que de pronto me he dado cuenta lleva a la tía rubia a casa esa va a ser la siguiente así que a ver en que en que acaba esto a ver como terminamos en cuenta y mata al camello hazte con la tarta va a dar buen rollo el tema así que nada nos vemos en el próximo capitulo Chau